Dame tu veneno aunque me muera Dame de tus besos que me queman A ella no le gustan los cantantes Pero conmigo cambió la escena Y yo no pretendo enamorarme Pero mi corazón se acelera Si lo sigue moviendo va a matarme De ella se enamora cualquiera Mami, como tú no hay nada Oh, para mí Yo te quiero conmigo en mi cama Ma, 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 mami De ti no se me van las ganas Oh, ma, mami Por ti dejaría la fama Oh, ma, 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 mami Cuando tú me miras se me para el tiempo Yo quiero bailar contigo pero lento Tú te hiciste dueña de mis sentimientos Javi Badieli Debe estar bonita con tu pelo al viento Contigo quiero disfrutar el momento Sentimiento lo que siento por dentro Y es que no sale de mí Tiene pendiente a los chicos De los que sube por Instagram Y a mí que me tiene loquito Cuando la veo caminar Oh, 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 oh Siento que es mi necesidad Oh, 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 oh Cuando la veo caminar Mami, como tú no hay nada Oh, oh, para mí Yo te quiero conmigo en mi cama Ma, 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 mami De ti no se me van las ganas Oh, oh, ma, mami Por ti dejaría la fama Oh, ma, 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 mami Ella sabe que no le hablo con mentiras Y se ve de lejos que las mía a sus amigas No le importa lo que la gente diga En barrio Gajera, pero en la calle esquina Y yo loco por ti, porque te quiero comer Si me sigues bailando así esta noche Los dos vamos a arder Dice que es una chica moderna Ella es medio gitana Cuando sale todos la miran Sabes que no le falta nada Y yo no pretendo enamorarme Pero mi corazón se acelera Si lo sigue moviendo va a matarme De ella se enamora cualquiera R.U.F.U.E Oh Pablo Mas on the drums Oh Yeah Oh Oh